Marilu, dame tu plato, ya déjense de chingaderas. No. Marilu. Yo no quiero besar. No, ve, ve por acá. De azúcar, de azúcar. ¿Cómo les vamos a dar de azúcar? ¡No! ¡Ey! Ese es tuyo. Ya, si quieren dame. Aquí falta su pedazo. Bueno, es que aquí me tocó el mono. Mira, mira, toma una foto que me salió el mono. Estoy grabando. ¡Ay, esto es grabando! Mira, me salió el mono. ¡Tenemos un hijo! ¡Oh! ¡Ten gris! ¿Yo? ¡Ahí! ¡Ahí soy yo!